Vámonos se me queden con la... A mí me gusta bailar, el ritmo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, seguro que yo me muero Y si no lo bailo ahora, seguro que yo me muero Así baila el loco, así baila el loco Así baila el loco, así baila el loco El ritmo que vino ahora es un poco borotado Si tú no lo bailas ahora, entonces no estás pillado Si tú lo bailas ahora, me parece que estás pillado Así baila el loco, así baila el loco A bailar el ritmo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora Seguro que yo me muero Y si no lo bailo ahora Seguro que yo me muero Así baila el loco 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 El ritmo que vino ahora Es un poco elborotado El ritmo que vino ahora Es un poco elborotado Si tú no lo bailas ahora Entonces no te has pillado Si tú lo bailas ahora me parece que estás pillado Así baila el loco Suave Así baila el loco Suave Así baila el loco 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 Vamos levantando la palma Arriba Bien Dos Dos Así baila el loco 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 Vamos Radio Sufía Vámonos, se me queden con las palmas